Amarrame ¡Baila esta cumbia! ¡Ajua! Ay, quiere media a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame ¡Baila esta cumbia! Y enfermame de a poco, a poco, a poco ¡Búrame! Y transformame en un loco, a poco, a poco Amarrame Zúbale, canelo Pa' que lo baile esta gente ¡Rico! ¡Vamos, honor, altepejana! ¡Altepejana! ¡Ajua! ¡Baila esta cumbia! ¡Ay, quiero ver tu perversión! ¡Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado! ¡Ignórame, ven y pierde la razón ¡Quiero que me ruegues y me mires a los ojos! ¡Búrame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amarme, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Amarrame Cúrame Y enfermame de a poco, a poco, a poco Cúrame Y transformame en un loco, poco, a poco Amarrame 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 Amarrame